Hola, muy buenos días amigos, muy buenos días amigos y amigas. Bienvenidos a mis discos de vinilo al salón. Viernes 12 de octubre, fiesta nacional. Y felicidades a las pilares. Así que, tenemos fin de semana largo. Y fiesta, disfrutar, disfrutar. Hoy en Logroño, Sol. Está muy bien en la calle, fantásticamente bien. Hoy tenemos en mi disco de vinilo al salón, un artista muy especial. A ver si lo reconoce. Vamos a ver. A ver si os suena. Patrick Hernández. Ya hace unos cuantos años, eh. Patrick Hernández. Un TLP para bailar. En un día de fiesta como este. Fiesta del Pilar de Zaragoza. Felicidades a las pilares. Richard Logroño, la rioja. Mi canal de YouTube. Olpejo. Ricardo Garanda Loza. Y el Logroño, los sábados por la noche. Café Moderno de Logroño. A partir de las doce. Las fiestas del café. No te lo puedes perder. Patrick Hernández. Muy bien. 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 Ay. Felicidades a la selección española. Y en 3A1 a España. Fantástico. Patrick Hernández. Muy bien. Mucho bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Patrick Hernández discos de vinilo al salón desde mi casa desde Roboroño para toda España bueno amigos, buen fin de semana a disfrutar y si nos vemos por Roboroño nos tomaremos unos vinitos saludos a todos